Vamos a tener nuestra primera reina nacional de Los Jardines. Bueno, esto está inscrito en un programa que tiene el Ministerio de Turismo de la Nación, en realidad, de reinas nacionales. Va a ser una representante de Villa Langostura, como una especie de embajadora de Villa Langostura. Va a ser convocada a distintos eventos que hay en distintos lugares del país, como reina nacional de cada localidad. Con lo cual tienen un reglamento específico que publicamos hoy en los medios digitales, publicamos en la página de Langostura Informa, en el Face de Cultura, en fin, distintos lugares donde pueden consultar el reglamento. Es un reglamento sencillo, digamos, no hay nada extraordinario, pero hay algunas normas básicas que deben cumplir. Hay un máximo de 15 participantes efectivas, digamos, con lo cual, superado ese número, vamos a hacer una selección con un jurado. Posiblemente los primeros días de enero haremos la selección. Las 15 seleccionadas y 5 suplentes van a ser entrenadas durante todo el mes de enero hasta el 5 de febrero, que ya empieza la fiesta. Está previsto que la competencia, de alguna manera, se lleve a cabo el sábado 7 de febrero y domingo 8 la coronación. O sea, va a ser el broche de la fiesta, justamente. Esto va a ser en el escenario principal. En el escenario principal, sí. Justamente se va a disponer un escenario adelante, una pasarela, en fin. Se va a disponer el escenario de tal manera que sirva como para darle marco a lo que tiene que ver con una elección de Reina Nacional. Una experiencia inédita para todos y creo que va a ser realmente lo más importante de la fiesta. Las que sean aspirantes a Reina Nacional de los Jardines, pueden venir a Cultura ya desde hoy, de 8 a 20, de 8 de la mañana a 20 horas. O sea, un horario amplísimo, hay planillas aquí en Cultura para anotarse con los datos básicos, traer la fotocopia del DNI, eso es importante. Y la inscripción va a ser prácticamente todo el mes de diciembre, o sea que tienen tiempo, pero bueno, cuanto antes vengan mejor, así vamos organizando lo que va a ser la selección. Ya se anotaron varias, o sea que el primer día van a ser más de 15 con seguridad. ¿Cuánto se hace la preselección? La preselección, no, no, calculo que los primeros días de enero, sí, vamos a tratar de que haya un amplio tiempo de inscripción para lograr que chicas de Angostura que están estudiando afuera se puedan notar, gente que a veces no se entera, siempre hay gente que no sé cómo no se entera, estamos trabajando fuertemente con lo de la Reina, fuertemente con bandas locales, ahora te cuento lo de las audiciones, y fuertemente con lo que tiene que ver con viveros, jardines, digamos las jardineras están trabajando, los viveros están trabajando y van a tener un lugar bastante más amplio que la que viene teniendo, cada edición vamos ampliando el sector de viveros, este año va a ser todavía más importante, en fin, la fiesta se va haciendo importante donde tiene que ser, el esfuerzo está puesto donde hay que ponerlo, que es en esta fiesta para la gente, esta fiesta para exhibir lo que realmente Villa de la Angostura tiene para mostrar, a mostrar que son sus artesanos, sus productores, sus viveros, sus flores, eso lo vamos a hacer mejor y mejor que nunca. Municipalidad de Villa de la Angostura